El Espíritu Santo 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 Corazón de mi azul o el más alto Corazón de mi dulce Corazón de mi dulce Corazón de mi dulce Corazón de mi dulce Corazón de mi azul o el más alto Corazón de mi azul o el más alto ¡Gracias! Ser mi hermano, mi amigo, quiero Me hagan un poco en mi corazón Corazón, el más duro, el más alto Corazón, el menos, el mejor Quieres siempre, me escucha, me canto Corazón, el más duro, el más alto Corazón, el menos, el más alto Corazón, el menos, el menos, el menos Corazón, el menos, el más alto Adiós, adiós 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 Y me presentaré Antes de ti me postaré Sermei mío, oh Dios mío Porque a ti me odiaré Sermei mío, oh Dios mío En la fe de ti me odiaré Sermei mío, oh Dios mío Porque a ti me odiaré Sermei mío, oh Dios mío En la vida de ti me odiaré Sermei mío, oh Dios mío A los guerreros, salvo por esta gran oportunidad Juntos con la familia Que elevamos el cielo en el cielo Con señal de gratitud A los guerreros, salvo por esta gran oportunidad Amén Gracias por ver el video